¿Sabías que el 4 de julio fue el día mundial del e-book? Te cuento 5 razones para leer en papel y 5 para leer en digital. Contame en comentarios cuál preferís vos y por qué. Vamos. ¿Por qué leer en papel? 1. El tacto, el olor. El acto de leer involucra más que el sentido de la vista. 2. Facilidad para marcar, subrayar, destacar. 3. Usamos pantallas todo el día. Leer puede ser una escapatoria a eso. 4. Duran años y años, no necesitan internet ni baterías. 5. Guardan su historia. Cada libro tiene su forma, su color, su desgaste, todo lo que aporta al ritual de leer y permite armar nuestras queridas bibliotecas. ¿Por qué leer en digital? 1. El precio, mucho más bajo que las versiones en papel. 2. La inmediatez. Incluso de madrugada, sin poder dormir, sin poder salir a comprar libros, pero sí hacerlo con un clic. En segundos, desde el colchón, podemos estar viajando por New York, La Habana o por el otro lado del mundo. 3. Yo llevo un libro a todos lados, pero digamos que es mucho más fácil y liviano llevarlo en el bolsillo, e incluso muchos libros en el mismo aparato. 4. Formato ecológico. Menos papel usado, menos árboles necesarios. 5. Opciones como ajustar la luz, la letra o el formato, ayudan a la lectura de muchas personas. 5. La lectura de muchas personas.